La realización de las pruebas médicas para detectar el coronavirus es un dato público en todos los países del mundo, pero bajo el régimen Ortega Murillo en Nicaragua se maneja como un secreto de Estado. El científico Jorge Huete, doctor en Biología Molecular, demandó en un artículo publicado en Confidencial la realización de un diagnóstico masivo sobre el coronavirus. Veamos lo que nos dijo en la siguiente entrevista. Jorge, el Ministerio de Salud ha dicho que las pruebas de coronavirus se realizan únicamente a aquellas personas que lo necesitan porque tienen algunos síntomas. En el artículo que has publicado en Confidencial, vos decís que en Nicaragua se necesita realizar un diagnóstico masivo. ¿Por qué? Sí, porque lo que estamos pensando es que en Nicaragua no se han logrado detectar los focos de los brotes. Debido a las decisiones del gobierno de dejar abiertas las fronteras y de no implementar las medidas necesarias como lo están haciendo otros países, entonces Nicaragua ha quedado abierta a que se pueda introducir el virus por cualquier forma. Entonces la idea es que Nicaragua debería estar implementando ya en este momento un gran número de pruebas para poder identificar todos esos focos. La importancia de realizar pruebas a gran escala se demuestra en los países en donde la epidemia fue controlada rápidamente, como Corea del Sur y Singapur. En Corea se logró identificar los focos rápidamente, bajando la curva de infección a solamente 12 días. En el caso de Singapur es contundente, ellos realizaron 6.000 pruebas por cada millón de habitantes. Tomemos como mal ejemplo el caso de España, en donde se han realizado solamente 600 pruebas por millón, o sea, 10 veces menos que Singapur. Y como resultado, el sistema de salud español está saturado, colapsado. Singapur es también un buen ejemplo comparativo para nosotros en Nicaragua, porque Singapur y Nicaragua tienen similar número de alrededor de 6 millones y poco de habitantes. Por lo tanto, si se trata de contener la propagación del virus, siguiendo el ejemplo de Singapur, se esperaría que Nicaragua realizara unas 30.000, 40.000 pruebas. Si se busca controlar la epidemia en tiempo, se tienen que hacer las pruebas de diagnóstico de manera amplia, generalizada. Si nosotros no implementamos esa forma un poco más generalizada, no vamos a encontrar nunca la verdadera magnitud del problema. ¿Es posible realizar un diagnóstico masivo? ¿Existe la capacidad técnica por parte de los laboratorios del Ministerio de Salud y de la capacidad instalada en el país? Claro que sí. Nicaragua se ha venido preparando en esa dirección por los últimos 40 años. De hecho, el Ministerio de Salud cuenta con un laboratorio que tiene cierta experiencia en relaciones con la OPS, con la Organización Mundial de la Salud e inclusive ha tenido colaboraciones a lo largo de esas cuatro décadas con laboratorios de Estados Unidos para estudiar otros problemas. De manera que aún con las condiciones modestas que puede tener un laboratorio en un país como Nicaragua, existen condiciones para que Nicaragua pueda implementar las pruebas suficientes que permitan detectar en tiempo el problema de los brotes. ¿Cuál es el costo promedio de un test para el coronavirus? ¿Podrían los laboratorios privados, hospitales privados, laboratorios de universidades como la UCA, por ejemplo, participar en este esfuerzo para realizar un diagnóstico masivo? Mire, desde un principio que Nicaragua debió implementar mucho mayor número de pruebas, la verdad no sabemos cuántas pruebas ha realizado porque no lo han comunicado, pero juzgando por el número de casos que han resultado positivos, uno puede suponer que el problema es que no se han hecho las suficientes pruebas. Resulta que Nicaragua, con esas condiciones del Ministerio de Salud, podría por lo menos estar haciendo unas 300, 500 pruebas diarias. Y esto se debió hacer desde febrero pasado, cuando se detectaron los primeros focos en diferentes países del continente americano. Cerca de nosotros, prácticamente en Brasil, el 26 de febrero, luego en México el 28, en Ecuador el primero de marzo, desde ese momento Nicaragua debió implementar las pruebas y debía haberlo hecho de una manera mucho, muy amplia para poder detectar en tiempo si lo que se trata es de evitar que el virus pudiera ingresar al país. Resulta que ahora probablemente el virus anda circulando en todo el país y por lo tanto es un poco más difícil realizar eso. Entonces Nicaragua sí tiene las condiciones, pero además no está usando toda la capacidad que tiene, porque Nicaragua tiene otros laboratorios con capacidades también que podrían estar echando el hombro. Pero déjame volver al inicio y lo que argumenta el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice, solo le hacemos pruebas a aquellas personas que lo ameritan, porque tienen algún síntoma particular. La propuesta que vos estás haciendo es que se haga de una manera indiscriminada. ¿Cómo se tomaría esa muestra para hacer un diagnóstico masivo? Sí, no puede ser indiscriminada, pero sí puede ser un poco más generalizada. Y a lo que voy es que Nicaragua debería implementar su sistema de vigilancia de manera que va a la búsqueda de los casos. Por decir algo, Nicaragua lo que ha estado haciendo es enviar a brigadistas por ahí, en los barrios, y entonces les dice que todo anda bien, que todo está bajo control. Si en esas visitas, más bien lo que se hubiera hecho era tratar de detectar algunas personas que tuvieran síntomas de síndromes respiratorios, o incluso problemas que ya estuvieran un poco más avanzados, Nicaragua podría haber obtenido un mayor número de casos. En los mismos aeropuertos, hace falta saber cuántas muestras se tomaron. En los mercados, porque ahora estamos prácticamente en la segunda fase, en donde Nicaragua tiene que ir a la búsqueda, no esperar que los casos lleguen al pasar por el aeropuerto y ahí ver si una persona tiene síntomas o no, sino que tiene que ir a la búsqueda de los focos. En El Salvador, por ejemplo, se han hecho más de 1.100 pruebas. Aquí en Nicaragua, como indicabas, no sabemos cuántas. Un vocero del Ministerio de Salud dijo entre 100 y 200. ¿Quiere decir esto que cuando el gobierno habla de que hay 5 casos positivos, ese puede ser una indicación, pero no es la información completa de lo que puede estar ocurriendo? Sí, así es. Mire, lo que usted menciona del caso de El Salvador es un buen ejemplo, porque El Salvador igual es un país centroamericano con dificultades para el diagnóstico y sin embargo, más de 1.000 pruebas. Ellos han informado cerca de 1.200 pruebas por ahí, que han estado informando constantemente. Suena como un número correcto, pero además tomemos en cuenta que El Salvador implementó todas las medidas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y pararon en tiempo la propagación del virus, lo cual no fue el caso de Nicaragua. El laboratorio con el que cuenta el MinSA tiene una capacidad para haber realizado ya por lo menos unas 5.000 pruebas, de manera que haber hecho 200 es un número bastante ridículo. Hay una falta de muestreo en cuanto a la realización del número de pruebas que se puede conducir a un ocultamiento de información, pero hay otra parte también de la realidad y es la cultura o la falta de cultura o la falta de información de la población. ¿Se podría estar registrando también un ocultamiento de información de parte de la población? Mire, probablemente está ocurriendo una combinación de las dos cosas. Por una parte, como en algunos casos, en algunas personas los síntomas son muy leves, la gente probablemente no asista a las unidades de salud y no se reporte. Pero, por otra parte, hay que tomar en cuenta que Nicaragua se ha beneficiado de las medidas que sí implementaron los países vecinos y eso puede estarnos dando a nosotros por lo menos un retraso en la infección. Recordemos que todos los países centroamericanos, acudiendo a las medidas implementadas por la OMS, han estado siguiendo las medidas, han limitado los viajes internacionales, han cerrado fronteras, han implementado cuarentena, distanciamiento físico, social, lo cual ha dejado a Nicaragua como una isla y por lo tanto se ha beneficiado. Eso ha probablemente ayudado a retrasar. Luego, que la población también cuenta con información de la prensa independiente en Nicaragua y por otro lado la gente ha estado siguiendo las noticias de fuera también y se ha protegido. Uno puede ver por las calles que la gente está tomando e implementando medidas en los mercados, la gente en los establecimientos están colocando puestos de agua con jabón y eso creo yo que puede ayudar bastante y que ha hecho que la cultura se modifique bastante de cara a la atención del problema. ¿Cómo valoras el grado de protección con que cuentan los laboratoristas que hacen estas pruebas y el personal de salud que está atendiendo a pacientes bajo vigilancia o a pacientes bajo contagio? Hemos publicado y hemos conocido denuncias bajo el anonimato de médicos que consideran que están bajo alto riesgo, incluso algunos casos de médicos que han sido contagiados. Sin embargo, no se conoce cuáles son las medidas de protección para el personal de salud. Claro que sí, ese es un puesto, un tema sumamente importante. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro personal de salud, nuestros médicos, enfermeras, porque son las personas que están en primera línea en esta batalla. Y sin embargo, lo que hemos visto es por el retraso en la implementación de las medidas, más bien se les ha orientado al personal de salud a no usar mascarillas para no asustar a la gente, lo cual es absolutamente inaceptable. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos enfermen las personas que van a dar la atención de salud en el caso de que se diera una epidemia de una magnitud incontrolable. Ese es un problema muy serio y yo creo que los médicos, las enfermeras, el personal de salud tienen que cuidarse y tienen que protegerse muy bien. Difícil saber si cuentan con todos los medios, pero por lo menos ni siquiera se les ha orientado a cuidarse al máximo. Volviendo al inicio del tema de la falta de pruebas masivas, si hay una decisión política o una decisión de Estado que le orienta al Ministerio de Salud desarrollar de manera masiva los diagnósticos, ¿están listos el laboratorio del MINSA? ¿Están listos los laboratorios privados para poder hacerlo el día de hoy, por ejemplo? Sí, el MINSA estaría preparado por las condiciones con las que cuenta y que mencionaba que durante muchos años se han formado, estaría por lo menos en disposición de hacer un esfuerzo 10 veces más, 15 veces más que lo que ha estado haciendo. Por otro lado, existen otros laboratorios en las universidades, incluyendo por ejemplo la Facultad de Medicina de León, otras facultades de Medicina que cuentan con los equipos y con gente experta también que podría estar echando el hombro para duplicar, triplicar el número de pruebas que se deberían estar haciendo. Pero hay una ventaja adicional y es que ya están disponibles también otros tipos de pruebas más rápidos que están en uso en Europa, ahora Estados Unidos, varios laboratorios también están implementando eso, de manera que Nicaragua podría auxiliarse de otras pruebas más rápidas que no requieren de personal muy capacitado, porque son pruebas de mucho uso mucho más fácil y que dan respuesta en 5, 15 minutos, lo cual podría auxiliar al trabajo que realiza el laboratorio central. ¿Qué es el laboratorio central?